Soy Hassan Galli, jefe de cocina del restaurante Terra Café, aquí en Olula del Río... ...y hoy vamos a preparar una receta para saborear almanzora... ...que es canelones de perdiz con crema de hongo y salsa de pintada. Para esta receta vamos a necesitar una lámina de canelones de perdiz... ...unas setas trompeta de lo muerto, cebolla, mantequilla, ajo... ...luego también vamos a necesitar boletus edulis... ...para hacer la crema que vamos a acompañar con una nata vegetal. Para esta receta vamos a hacer la pintada y lo picamos. Le incorporamos con la cebolla sufrito, con mantequilla, la trompeta de lo muerto... ...y hacemos el relleno con harina y con el propio jugo de la perdiz. Luego cosemos la lámina de canelones con agua hirviendo... ...la introducimos en el agua durante ocho minutos... ...ahora cuando tengamos la lámina de canelones cosida... ...vamos a hacer los rollitos, es decir, para eso... ...y vamos a ir rellenando los canelones uno a uno. Para la crema de boletus lo que vamos a hacer es... ...calentamos un poquito la nata vegetal... ...y cuando a punto de hervir le incorporamos los hongos boletus... ...y un poquito del jugo mismo de la perdiz... ...dejamos que hierva, lo trituramos, lo pasamos por el chino... ...y ya lo apartamos. Ahora procedamos a montar el plato. Lo esperamos en el restaurante Terra Café... ...donde aparte de tres recetas de canelones muy ricas... ...podéis también degustar unas tostadas de bacalao ahumado... ...con tomate confitado... ...y unas hamburguesas Black Angus de Terra... ...que vais a chupar en los dedos.